¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 a Nueva York con un poco de Hip Hop, entonces es entender eso y eso es lo que va a oír la gente en Rock al Parque este año y lo que vamos a sacar en agosto con Golpe al Mundo, que es el álbum que sale ahora. Rock al Parque, Rock al Parque es una tarima que fortalece a cualquier persona, yo creo que esa pregunta ya me la hicieron y yo creo que eso es lo que es, es una tarima que fortalece, que te visibiliza, que comunica, que tiene medios especializados como ustedes que abren los espacios para que bandas emergentes, bandas independientes, pues estén cada vez comunicándose y promocionándose. Entonces desde ese lado Rock al Parque es buenísimo, de pronto lo de las requisas a mí no me parece tan chévere, pero Rock al Parque es para mí una de las mejores tarimas que tiene Colombia, si no es la mejor, porque ya ahora no es solo de rock, sino es un festival que se ha abierto a otros sonidos, donde entramos nosotros, donde entra Buraka, donde entran muchas bandas. Nosotros estamos para 2013 Rock al Parque en la tarima Panamérica de Red Bull, cerrándola a las 9 de la noche, nosotros vamos a hacer la cuota colombiana que cierra el festival de Rock al Parque 2013, convocamos a la gente para que vaya y apoye a los artistas colombianos que paguen sus boletas y que movamos este circuito y esta escena musical que la UNESCO nos está dando premios, Rock al Parque cada vez está siendo más apoyado, dice, por empresas privadas, pero esto va creciendo cada vez más y la música colombiana está en el ojo del huracán, pues de la industria musical del mundo y por eso está saliendo tanta gente, músicos colombianos, entonces los invitamos otra vez a la tarima Panamérica de Red Bull a las 9 de la noche, cerrando con la cuota colombiana de Rock al Parque 2013, esto es un saludo para todo el mundo, para Orbita Rock que nos presta este espacio. Muchas gracias, muchísimas gracias a Peppa. Nuestras redes sociales es Pulenta Music, casi en todo, en SoundCloud es solo Pulenta, pero en Twitter es arroba Pulenta Music, Facebook arroba Pulenta Music, Rebirth Nation también lo mismo, Sonic Beats, donde nos quieran buscar, ahí está Pulenta poniendo la música. Ahorita que estamos distribuyendo el álbum por medio de la plataforma Gmove, que es una plataforma de distribución digital colombiana, ahí pueden meterse, gmove.com slash Pulenta o Band Pulenta, y ahí se meten, está nuestra música del segundo álbum, hay cuatro canciones, está el álbum viejo del 2010, ahí pueden comprar, también tenemos unas canciones para descarga, y pues los invitamos de nuevo a la tarima Panamérica de Red Bull, a las nueve de la noche y con Pulenta cerrando la cuota del festival Rock al Parque colombiano.